Hoy día vamos a tocar un tema femenino que se llama adenomiosis. Hemos tocado alguna vez un tema que tiene relación con la adenomiosis, que es la miomatosis uterina. Pero la adenomiosis tiene un aspecto especial. Quiero por favor compartir con ustedes la colaboración del doctor Augusto Ascenso, ginecólogo y especialista en infertilidad para hablar de este tema. Bienvenido. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, hemos hablado en alguna oportunidad de qué es la miomatosis uterina. Es algo sumamente frecuente en muchas mujeres, pero hay una especie de miomatosis que es diferente y tiene por lo tanto un nombre especial, adenomiosis. Nos podría explicar, hablando y tomando en cuenta primero la anatomía normal de cómo es un útero, cuáles son las partes que representa y dónde se forma la adenomiosis. Claro, buenos días. El útero tiene tres capas, básicamente. Una es la capa externa, que es como un forro muy delgadito, que se llama cerosa. La capa muscular, que es el músculo uterino. Hay que recordar, doctor, que el músculo, o sea, primero se adelgaza porque trae producto de la gestación. Y luego el músculo hace que se contraiga y que regrese a su posición original. El músculo del útero se contrae durante el parto, obviamente, pero también se contrae en la regla, en la menstruación. En la menstruación. Claro, para poder eliminar la regla. Ahora, cuando hay trastornos en el mismo útero, puede ser la miomatosis, como usted dijo, que es la conversión del músculo en un tumor, por lo que se llama miomatosis del músculo. Y la adenomiosis, adeno es glándula. Entonces, cuando la glándula, que normalmente nace de la cavidad del útero y es eliminada, todo el tapiz del endometrio es eliminado en forma de menstruación, recordemos que eso no es sangre. Eso es un tapiz que nunca fue usado por ningún embrión porque no hubo gestación ese mes. Y este tapiz, en forma de sangre, es eliminado por la vagina. Cuando ese tapiz no es eliminado completamente, sino se infiltra dentro del músculo uterino, se llama adenomiosis. Ajá. Esa glándula, luego, todos los meses, ya se infiltró, ya no fue eliminada, no murió. No murió. Se infiltró. Ajá. Se metió en las paredes musculares. En las paredes musculares. Por eso se llama adenomiosis por músculo. Y todos los meses comienza a recibir la orden por parte del ovario para que produzca un nuevo tapiz. Entonces, ese poquito que entró, digamos, al músculo, comienza a ser cada vez más, más, más. La sangre, sabemos que cuando no está en el vaso sanguíneo, irrita. Por lo tanto, inflama la musculatura del útero, además de ser reemplazada, reemplaza la musculatura del útero. Y lo que tenemos aquí es una bola, digamos, de menstruación. Esa es la adenomiosis. Esa es la adenomiosis. O sea, eventualmente, esto que sale, doctor, que viene a ser el endometrio, ¿no es cierto?, que es lo que prolifera cuando viene el golpe hormonal, crece y sale a manera de regla. Vamos a hacer un experimento chiquitito, doctor. Cuando un puntito se pone ahí, eso también recibe el golpe hormonal. Claro. Pero está dentro del músculo. Sí. Entonces, nunca va a poder salir. No, y nada más va a crecer y crecer y crecer. Inflamar toda la vecindad, digamos. Eso es la adenomiosis. Eso es la adenomiosis. Eso transforma el útero, doctor. Transforma el útero. Le quita la funcionabilidad. Claro. Y es mucho más rígido, mucho más duro. A la hora que se contrae, ya sea con la regla, por ejemplo, o en el orgasmo, en las relaciones sexuales, duele mucho. Porque se contrae un músculo que ya está inflamado. Y esto comienza a cambiar de forma, vamos a ponerlo así. Se comienza a hinchar. Se comienza a hinchar, comienza a generar otro tipo de problemas y se vuelve un útero rígido. Entonces, este útero, a la hora que viene la menstruación, no puede hacer lo que debería hacer. Y si lo hace, lo hace con mucho dolor, inflamado. Es un músculo totalmente inflamado. Esto, doctor, hace necesario, en algunos casos, extirpar el útero. Claro. Depende del paciente. En el caso de nosotros, que hacemos fertilidad, no nos buscan por eso. Entonces, muchas veces se encuentra eso en la primera consulta o en la ecografía, generalmente. En la ecografía trasvaginal. Se encuentra y muchas veces se dice que produce los dolores que ya mencionamos, pero también muchas veces es asintomático. Y lo encontramos recién en la ecografía. Ahora, así como transforma el músculo, recordemos que al lado del músculo está el hemometrio, donde anida el embrión. Entonces, por el músculo circulan las arterias que van a irrigar a ese bebé. Entonces, si la base, digamos, donde se va a implantar el embrión es alterada, obviamente la fertilidad se va a reducir. Esto va a hacer que hayan pérdidas. Por ejemplo, que no se implante adecuadamente y vienen los abortos espontáneos. Claro. O sencillamente no sale gestando porque no implanta. ¿No? Entonces, no produce... ¿Qué tan frecuente es esta condición, doctor? No es tan frecuente. Es mucho más frecuente la original, que es la endometriosis. La endometriosis. Este tejido en cualquier parte de la cavidad, ya sea sobre el útero, sobre los ovarios, dentro de los ovarios. Pero la localización, incluso, se supone que la regla, en lugar de salir para afuera, podría regresar por adentro, por la trompa, y diseminarse dentro del abdomen. Obviamente, ahí tampoco puede salir, entonces comienza a reproducirse en diferentes puntos. Pero esto es más raro, porque acá no hay una conexión con el músculo. Entonces, se dice que puede... Es infiltrativo. Es infiltrativo, exacto. Ajá. Doctor, hemos hablado alguna vez de la endometriosis y vienen a ser estos focos de endometrio. Prujadito así, pero puestos acá. Vamos a decir, un puntito acá. Aquí en el ovario. En el ovario, puntito acá. Y estos puntitos, cuando viene el golpe hormonal, también sangran y quieren escapar por algún lado. Y forman quistes, forman... Esto impide la fecundación, o sea, impide la... La trompa al... Que las personas vayan reconociendo eventualmente cuál es el problema y cómo reconocerlo. Porque yo sí estoy un conveniente que la endometriosis es subdiagnosticada. Sí, claro. Porque las mujeres piensan que, por ejemplo, tener cólicos menstruales es absolutamente normal. Cosa que no es normal. No es normal. No existen los dolores normales, doctor. No, no. No, no es cierto. O sea, ahí hay algo que... Molestia podría ser, pero no dolor. Pero no dolor. Cuando hay dolor, esas reglas que te tienen dos, tres días en cama, no es normal. No es normal. No, para nada. Ok. Preste atención porque tenemos otros signos y síntomas que nos podrían estar indicando que usted, señora, en casa, puede estar sufriendo de adenomiosis. Y nos vamos para acá, doctor, si le parece. Estamos muy bien acá. Vamos a ver esto. Tenemos acá el útero y vamos a poder poner acá algunas palabritas que nos van a ayudar. Hinchazón. Hinchazón abdominal generalmente lo relaciona a las mujeres con el hecho de estar con la menstruación. ¿No es cierto? Es, digamos, algo inespecífico. Claro. Sí. ¿Tiene algo que ver con la retención de gases, con el hecho de estar muy inflado o algo así o no es tan directo? Pudiera tener, pero es independiente, ¿no? No es una cosa específica de este tipo de cosas. No. Ok. Vamos a ver algo que sí. Dismenorrea. Muchas personas dirán, ¿qué cosa es dismenorrea? Porque este es el léxico, digamos, ginecológico. ¿Qué cosa es dismenorrea, doctor? La dismenorrea es el dolor que ocurre durante la menstruación. Puede comenzar incluso un poquito antes de la menstruación. Pero es el dolor cuando se contrae el útero. Al estar el útero inflamado, obviamente produce mucho más dolor para poder expulsar la sangre. Ajá. Entonces, es típico de la endometriosis o la adenomiosis, en este caso, el dolor. El dolor. Ok. Las personas acá miran y yo veo caras a algunas personas y dicen, pero si yo estoy con el dolor de mi regla y lo considero normal. Claro. ¿Hasta cuándo uno podría decir que la dismenorrea es normal? Porque yo simplemente el hecho de poner dismenorrea ya no lo considero normal. No, no es normal. Justamente es dismenorrea, dispareunia, una serie de nombres que nos indican dolor cuando no debería haber dolor. Ah, ahí está. Dolor cuando no debería haber dolor. Ya sabes, si tiene un dolor que se relaciona con la menstruación, ojo, no es normal. Muy bien, nos vamos al otro. ¿Qué tenemos acá? Uy, dispareunia. ¿Alguien sabe, señora, qué es dispareunia? Doctor, por favor, ¿qué cosa es dispareunia? Bueno, la dispareunia es el dolor durante las relaciones sexuales. Ahora, esto puede tener varios motivos, exclusivamente durante las relaciones sexuales. Puede ser por la misma contracción del útero durante el orgasmo. Eso es cuando es muy sutil. Y ya cuando es un dolor constante todo el tiempo, sobre todo cuando la endometeosis se localiza, abarca esta zona que es muy inervada. Por eso el cuello del útero es una de las zonas más dolorosas cuando se alquega, ¿no? Cuando se dilata el cuello, cuando se dilata para el parto, etcétera. Cuando se dilata para votar la regla. Entonces, tiene que dilatarse para poder eliminar el contenido del útero. Entonces, ese dolor se ve acrecentado cuando hay una inflamación. Hay una inflamación y cuando hay relaciones sexuales. Entonces, el dolor ante las relaciones sexuales tampoco es normal. Eso es un signo. Entonces, si vamos sumando hinchazón abdominal, dismenorrea y dispareunia. Y hay que aclarar una cosita que es el dolor con las relaciones sexuales profundo. No externo porque eso ya está en la interna. No externo porque eso podría ser algo vaginal más bien. Pero cuando el dolor es interno adentro, ¿no es cierto? Vamos a buscar un tercer signo que nos puede acercar al diagnóstico. Entonces, flujo irregular. Acá ya hay una alteración del flujo menstrual. Claro. Claro. Si es que normalmente el endometrio es como el cambio de tapiz de la cavidad. O sea, todos los meses se cambia el tapiz. Alguna vez no se cambia porque se embarazó, ¿no? Pero hay que eliminar esa sangre. ¿Y qué pasa si la parte inferior, acá hay localizados focos de adenomiosis? Obviamente, el tejido que irriga, incluso está muy cerca al borde. Acá está el endometrio que va a bajar. Durante este periodo podría haber mucho más sagrado porque el tapiz no está bien porque abajo está ocupado por un tejido que no corresponde. Y no deja bajar. No deja bajar. Ajá. Y entonces ahí se produce a veces mucho flujo, a veces muy poquito flujo. Exacto. Pero no es constante. Claro. ¿Cuánto sería lo normal, por ejemplo, en una regla de una mujer de 30 años que está menstruando de forma regular, teóricamente? ¿Cuánto debería ser el flujo? ¿Cuánto debería durar una regla en una mujer de 30 años aproximadamente? Es muy variable. Generalmente va entre 3 y 5 días, ¿no? Incluso el mismo flujo, muchas señoras te refieren que el primer y segundo día es muy poquito, el segundo o tercer día aumenta bastante más y el cuarto o quinto se reduce. Pero es bastante variable, puede ir de 2 a 7 días. Acá el tema más bien es darse cuenta cuál es su flujo normal para darse cuenta cuándo está alterado. Claro, claro. Y eso, como siempre hemos dicho, nadie se va a conocer mejor que usted mismo. Puede aumentar al doble incluso del sagrado. De acuerdo. Solo para terminar, ¿qué consejo se le puede dar a las personas que están teniendo, digamos, estos 4 síntomas y lo consideran dentro de la normalidad de su ciclo? Porque ahí es donde creo que está el problema. Bueno, yo creo que sería cuestión de hacer el diagnóstico y el diagnóstico es muy sencillo. Es tan solo con una ecografía transvaginal. Con la ecografía transvaginal nos va a detectar, además de la endometriosis, la adenomiosis, va a localizar el músculo, se ve muy claro en una ecografía transvaginal y cuando este músculo, la alteración anatómica de ese músculo está siendo reemplazada por unos lagos de sangre, obviamente es el diagnóstico muy sencillo. ¿Y hay tratamiento, doctor? El tratamiento es más complicado. Dependiendo de la paciente. Si es una paciente que ya acabó su vida reproductiva o no le interesa tener más hijos, podría ser la explicación del útero. Depende de la magnitud. La idea es preservar el útero y no tener dolor. Ahí viene que hilar muy fino y requiere ponerse en manos de un especialista. Claro, porque hay que controlar las hormonas. Ahora, ¿tú cómo le controlas las hormonas si quieres que la señora ovule para que salga gestando? Entonces, es una cuestión que hay que manejarla ahí muy finamente y prácticamente operación muy poco. Ok. Se maneja más médicamente. Doctor Augusto Ascenso, yo creo que ha sido clarísimo en nuestra explicación y estoy seguro que algunas personas que me miran acá y están interesadas en el tema y estoy seguro que han entendido que ni el dolor de la regla, ni el dolor en las relaciones sexuales, ni un flujo irregular son normales. Hay que acudir a un médico especialista para definir un diagnóstico y poder entrar en un tratamiento adecuado. Doctor Ascenso, mil gracias por habernos acompañado. Amigos, mil gracias a ustedes. Nosotros regresamos y seguimos con más aquí en Segunda Opinión. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristian Arama, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.